Estoy de vacaciones en Chile y si bien me dije por un tema de que realmente quería tomarme vacaciones de verdad y no trabajar en ningún momento de todo el viaje, que hace más o menos dos semanas por acá no podía dejar de mostrarles el jumbo que tenemos a dos cuadras del hotel que alquilamos que es absolutamente impresionante en la variedad de cosas que tiene así que ahora voy a ingresar al Costanera Center que tengo acá a una cuadra, que estoy caminando ahora se los voy a mostrar y les muestro todo lo que tenemos a ver de paso, por qué no, camino al Costanera Center, también está el local autorizado de DJI y si tienen el Phantom 4, tienen todo lo que se imagina, bueno está todo y acá, ese pedazo de mega obelisco que ven ahí atrás, al lado de un falabella que tal vez se llega a ver eso es el Costanera Center de todos modos igual el shopping en sí tiene, si no me equivoco cerca de 4 o 5 pisos los 60 y no sé cuántos pisos en total que tiene esto que si mal no recuerdo son casi todas oficinas, una vez que pasamos la parte de shopping y obviamente pagando se puede subir al mirador y pueden conocer todo Santiago desde bien bien alto, lo cual nosotros ya hicimos porque subimos al cerro a pata te paso provecho para mostrarles autos bestiales que hay en Santiago, los he visto en Viña del Mar vi hasta, si no me equivoco, un Lamborghini Murciélago o un Gallardo si no soy tan fierreno entonces no los puedo identificar tan fácilmente como algunos que seguramente me van a decir, ah pero como no te vas a juntar bueno, pero es terrible, hay unos autos del carajo cuando me refería al cerro antes, en realidad es uno de tantos, es el que tiene la virgen arriba ese no es lo que estoy mostrando pero hay un montón porque bueno, estamos como encerrados entre lo que sería el mar a un lado de Chile y después por supuesto la cordillera de los Andes al otro y acá estoy por acceder a lo que vendría a ser la parte interna pre-shopping ahí pueden ver que está Sengo Sud, la parte de lo que es el Easy, el Jumbo y el Replay y hay otra cosa que les quería comentar, provecho de paso hay una cosa muy distinta entre Argentina y Chile en lo que respecta a lo que es el transporte privado y los peatones, y es que cuando un peatón, como yo que estoy caminando acá por la calle, quiere cruzar los chilenos frenan y frenan siempre no es que de vez en cuando, no, no, frenan siempre nosotros siempre nos quedamos esperando a que pasen ellos primero porque estamos acostumbrados en Argentina que es una jungla y acá no, acá frenan y es como que nos deja perplejos esta es la zona pre-shopping a la cual me refería acá hay mucho mucho silencio por alguna razón así que ahora cuando llegue al Jumbo les muestro todo sí señor, Jumbo de a dos cuadras del hotel y es este Jumbo en particular o sea, no son todos así, me lo dijo el compañero de Juan Pedro, Dani un saludo para Daniel, buena onda que hasta ellos mismos vienen para acá como para poder más o menos ver que onda alguna variedad de cosas que no hay en todos lados igual, por lo que vimos si bien es así en todos lados hay mucha variedad en Chile en todo lo que es supermercados por lo menos respecto a lo que estamos acostumbrados en Argentina estoy llenando a la parte más importante que es la de comida, chicos, ya sé estoy pasando por ahí arriba toda la parte de ropa, etcétera, etcétera ahí se puede avistar un poco de lo que es comida pero no se dan una menor idea de lo que van a ver ahora todo esto, solamente todo esto es la gondola de cereales acá generalmente las gondolas tienen como mucho con suerte, 70 centímetros cada una de ancho como para poder mostrar su producto es decir, no es como estamos acostumbrados allá en Argentina donde tal vez tenemos más o menos 2 metros de sucaritas porque como no entran tantos y no hay tanta, tanta variedad directamente tienen un montonazo de espacio de gondola cada uno acá no, acá es como que, bueno, che, tenés este espacio fitness para estos dos sabores bueno, listo, aprovechar esto es lo que tenés después acá en la izquierda tenés otros sabores o sea, 3 sabores en total y ahí una cantidad de sabores miren todos estos cuadritos de cuáquer que allá solamente están los clásicos, los comunes que tienen de toco es absolutamente impresionante si quieren pausen el video y vean alguno de estos nombres porque son un montonazo no los puedo mostrar ninguno por uno y esto es del otro lado de la gondola de cereales cremas cremas de todo tipo marcas todas distintas surlatlon con leche marcas jumbo propias su prole también en Colun que si se acuerdan alguno del manjar Colun de la publicidad que habíamos de chiquititos o sea, fíjense la cantidad que hay solamente en, ¿qué son? unos 20 centímetros como mucho y es así en todas las secciones todos los sectores de todas las gondolas pan, solamente pan todo pan, 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 pan fíjense 40 centímetros de ancho de gondola espacio es increíble y sí, seguramente Pablo a ustedes va a estar preguntando abajo che, ¿y cómo leo los números? o sea, ¿cómo es la diferencia de precios? bueno, imagínense que básicamente un peso argentino equivale a 41 pesos chilenos para hacer la conversión es bastante simple una vez que más o menos estaban unos días acá y ya como que se lo hacen de forma automática directamente, por ejemplo acá tenemos casi 2.000 redondimos a 2.000 saquen un 0 se quedan con 200 o sea, imagínense que un peso argentino vale 40 chilenos como para hacerlo más rápido entonces nos quedamos con 200 pesos y después de eso directamente lo dividen por 4 así que saquen la cuenta y fácilmente van a llegar ¿a qué? sí, señores 50 pesos miren todo lo que son los jugos tienen jugos para elegir manteca para elegir todo lo que quieran como para quedarse media hora por góndola eligiendo la cantidad de cosas que hay o sea, podrían tranquilamente comer tal vez una marca distinta por día durante 2 semanas con facilidad y hasta si no quieren marca variedad dentro de la misma marca esto es solamente toda la parte de yogures mantecas y obviamente hay 10.000 millones de cosas más que más atrás ¿no? hasta los chabones tienen un área toda de panes artesanales que tienen una pinta terrible no me voy a mentir chicos las cosas artesanales que tienen acá tienen mucha mucha pinta miren todo esto hay libritos hay pancitos de grasa hay de todo esos pancitos que los ven y piensan uh, este pancito tostado con una armelada estaría espectacular bueno de todo y encima no es caro la verdad es que realmente no es caro y acá quería llegar este es mi lugar porque esta es la hora del desayuno vine al Jumbo justamente para comprar esto tienen todo un área de panificados con donas con pain de chocolate con pretzels que son unos pretzels pero dulces y de chocolate y acá me voy a comprar algunas cosas para llevar para el hotel me están esperando para desayunar las donas probamos una dona el otro día estaba muy bueno de hecho algunas de estas cosas de panificados del Jumbo son mejores que algunas que hemos probado en lugares fuera o sea en especie de casas de té bueno las del Jumbo son así de buenas y no Jumbo no me está pagando por este video voy a aclarar por las dudas y como no les puedo mostrar todo el supermercado porque voy a estar hasta mañana y yo me quiero ir a desayunar voy a cerrar con toda la góndola de snacks miren la variedad y los precios de los snacks se van a querer matar chicos se van a querer cruzar a Chile solamente para comprar doritos fíjense lo que sale la bolsa de 180 gramos de doritos saquen la cuenta y sufran porque si la diferencia es abismal y hay de todo es más la bolsa chiquitita la más chiquitita toda está ahí abajo es como que nadie le da pelota porque claro es tan barata la bolsa mediana o grande que no vale mucho la pena comprar las chiquititas acá por ejemplo lo mismo miren pringles de todo tipo las pringles de todo tipo las crispo que las probamos el otro día y son muy buenas son más ricas las pringles pero la verdad que están bastante bien jumbo también tiene su propia marca así que bueno chicos no les queda otra más que sufrir con estos precios nosotros aprovechamos y compramos por supuesto algunas para el viaje pero obviamente no las podemos traer para Argentina así que con esto cerramos el video del jumbo así me voy a comprar tranquilamente ah y acá ven esta marca watts esta marca watts es una empresa que hace jugos ay dios mio aprovecho para hacer como un pequeño mini review de un jugo en particular de watts que compramos que es un jugo light sabor a piña o sea ananá compré el light yo nunca compro cosas light porque prefiero comprar el original el clásico después mientras los voy mostrando otras cosas pisco sabor que rico compré el light porque era el que no tenía azúcar agregada y yo prefiero el jugo lo más natural posible era uno de cartón de un litro dios mio señores de watts yo no entiendo que carajo estaban pensando con si hicieron ese jugo porque la pulpa parecía como si fuera una cosa regurgitada de pájaros casi inexistente y el sabor era era lo más lejos de la ananá posible era horrible así que si vienen a Chile ese jugo watts por lo menos el de ananá de caja de un litro light no lo compren así que este fue un muy pequeño tour por el jumbo que tengo a dos cuadras y media del hotel si ya sé podría haber mostrado mucho mucho más pero me quería desayunar chicos nos vemos en próximos videos para los que se quedaron hasta el final aprovecho para mostrarles ya que me estoy yendo las bicis en Santiago son moneda corriente básicamente o sea son muy usadas en todos lados la ciudad está preparada para utilizar bicicletas de hecho este es un bicicletero gratuito para que la gente deje cuando viene a comprar o viene a trabajar y claro son todas bicicletas con cuerpo de fibrocarbono o con cuerpo de aluminio con frenos a discos con 456 velocidades son todas espectaculares y me arriesgaría a decir que tal vez un 30% de la gente que circula en vehículo privado por lo menos dentro de Santiago lo hacen bicicleta ahora no se ve nada se ve a nadie andando en bici pero si me metiese un poquito por ejemplo para adentro de lo que vendría a ser la zona del centro otra vez más a la tarde cuando la gente sale de laburar es impresionante la cantidad de gente que viaja en bicicleta en Santiago